El amor que yo siento por ti Es algo de poder buscar No se da Porque si no eres Por eso en el cuadrito Y en la vida se puede vivir Sin haberme encontrado Yo no quiero perder No te puedo perder Si no estoy a tu lado Hay amores Que nos quitan el sueño Hay amores Que nos roban la vida Hay amores Que nos matan de la vida Son amores Que jamás se te olvidan Y a mi amor Es amor que yo te ofrezco Y es tan grande Que no tiene la vida Y es el amor De la ciudad Con oferta Para toda la vida Que nos matan de la vida Que nos matan de la vida Y es el amor Y es el amor Que nos noto Que se ve Honno Son my ears Que melicht Son mis Y es pero gh Y ¡Suscríbete al canal!